Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y esta vez vamos a revisar uno de los discos que recientemente nos llegó y que ya habíamos presentado en la sección anterior pero ahora sí vamos a darle más tiempo en pantalla, vamos a hacerle justicia porque nos llegó el disco de Uncharted 4 Antes de revisarlo vamos a comentarles o recordarles justamente donde compramos este disco entramos a internet y encontramos esta página que se llama I Am 8 Bit que es una tienda que tiene ventas en el Reino Unido, en Japón y en los Estados Unidos entonces ellos tienen esta cantidad de discos, se especializan en cosas de videojuegos entonces tenemos soundtracks de videojuegos y de caricaturas y los precios son accesibles algunos son un poco altos porque es material hecho únicamente para la página no es un lanzamiento así como de muchas piezas y entonces por eso de repente los precios se suben un poco más porque no salen digamos dos millones de copias si no salen solamente mil quinientas entonces obviamente es mucho más caro hacer menos piezas y menos unidades pero también hay una opción que si entran ustedes a Amazon.com.mx y ponen I Am 8 Bit en la búsqueda les van a aparecer los materiales de I Am 8 Bit aquí está por ejemplo el disco de Cuphead los precios o sus pins porque también venden pins aquí están algunos o podemos seguir teniendo discos que ellos tienen y los precios algunos no van a estar encontrados en rebaja y eso es algo muy interesante tienen muchísimas, bueno por ejemplo este el Uncharted de Nathan Reed Collection está disponible aquí bueno lo puedes comprar acá ¿no? pero ya se protegen con no lo hay y vamos a ver que más pueden tener ¿no? y así este pues casi prácticamente todo el catálogo que está en la página de I Am 8 Bit está disponible en Amazon.com.mx y esa es otra opción para poder comprarle los discos dicho lo anterior tenemos el disco de Uncharted que este está muy interesante la portada porque el plástico es como rugoso está muy interesante los discos venían aparte a veces para el embalaje se recomienda mucho si el disco va a viajar se recomienda mucho ponerlos afuera de la de la de la para del sleeve o bueno de la de la portada para que no se si se aplastan o lo que sea no se dañe la portada y los discos queden en buen estado entonces siempre es recomendable cuando envías separarlos y ponerlos atrás entonces bueno vamos a revisar primero la portada esta es un obviamente es un gatefold lo que se conoce como gatefold es cuando se abren si y tenemos cosas alusivas al juego aquí están los piratas que están los 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 artes no incluye descarga digital pero miren por ejemplo en la parte de atrás donde viene el track list está muy padre este detalle no bueno además de que viene los créditos de la música que es compuesta por Henry Jackman quien hizo la portada los desarrolladores que es Naughty Dog playstation y el disco de IMAid vean como viene el track list viene en una hoja doblada y está marcada entonces y viene pegada con y si si son si es este cinta de Carrotero de Carrotero en España o Mask in Tape como nosotros lo conocemos lo conocemos si es Mask in Tape y esto es algo muy 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 interesante ahora como vienen los discos este obviamente el disco 1 trae una una emisiva del director del director del juego que es este Neil Druckmann que está hablando de todo esto y viene aquí una descripción de cada uno de los tracks y el disco está muy bonito es un verde con como de selva vean nada más que bonito disco donde una vez más nunca sabemos cuál es el lado 1 pero bueno hay que verle con cuidado y aquí en esta parte del disco que es donde no está grabado no creo que lo alcancen a ver porque apenas si se ve y se tiene que ver como a contraluz pero ahí hay un número de serie y al final trae una letra A entonces así sabemos que es el lado A y nada más revisamos y del otro lado este del otro lado también dice A pero trae un número más grande y ese sí dice 8-bit 2-1-A muchas veces cuando no sabemos cuál es el 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 número el lado 1 lo que hacemos es contar los tracks si el B trae 1-2-3-4-5 y el A tiene 1-2-3-4-5-6-7 pues medio vas viendo las ranuras y entonces 1-2-3-4-5-6-7 este es el lado A así de fácil entonces vamos a poner un poco de la música del videojuego de Uncharted 4 y este bueno pues les recuerdo que como no podemos poner la música así porque sí hay un beat que estamos escuchando pero vamos a ponerles un poquito para que vean lo voy a poner ahí adelantado para que este suene ya un poco de la música el disco 2 es muy similar obviamente pero ahora la nota que viene es del compositor el disco 2 viene con otro diseño de disco vamos a quitarlo para que lo puedan apreciar en toda su gloria y esplendor porque el disco 1 es, ya lo vimos, verde como verde jade y el disco 2 miren nada más, es como un como negro, no es que no es negro totalmente es café, como con vivos en dorado y también uno está mucho muy bonito sobre todo, parece una de las reliquias que anda buscando Nathan Drake entonces 1, 2, 3, 4, 5, volvemos al mismo punto el lado 2 es acá, vamos a poner una nada más para que lo vean, vean girando el disco este es lo que sería el lado C vamos a poner este, que está aquí adelante este no fue un buen track para poner particularmente soy muy fan de los juegos de Naughty Dog porque son juegos que te meten mucho a la historia y sobre todo Uncharted me encanta y tener el soundtrack por ahí disponible es una cosa muy interesante te revive esos momentos o esas partes de frustración donde el juego de repente si te pone a prueba contigo mismo y bueno pues es una edición de colección bastante, bastante bonita y bueno pues lo que llega a pasar muchas veces con estos discos es que pues solamente están disponibles cuando están prácticamente en el mercado cuando el juego todavía es como vigente ya después ya cuesta un poco más de trabajo conseguir estas joyas así que bueno si les gusta y tienen oportunidad yo les recomiendo que se animen lo pidan, bueno obviamente existen sus posibilidades claramente y lo sumen a su colección si es que es el tipo de contenido o de música que a ustedes les guste porque pues si no pues pues va, tiene que importar lo que yo les diga y bueno ya con los discos adentro ya está un poquito más choncha pero ahí está el de Uncharted y este pues bueno esta fue la revisión justamente del disco de Uncharted 4 A Thief's End si A Thief's End y este pues ya lo saben estas cosas están disponibles en iam8beat.com o en amazon.com.mx como quiera que sea artículos totalmente de colección gracias por acompañarme yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición de NVIDIA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!